Mierda Hola, muy buenas. El pequeño Nicolás se queda sin abogados. Claro, no me extraña, si no hace más que ir de platón plató engordando el personaje. Yo, si fuera abogado del pequeño Nicolás, le pediría por lo menos que me presentara a Sara Carbonero. Sí, ya sé que es la novia de Casillas y que yo soy del Atleti, pero bueno, por lo menos para hacerme con ella un selfie y luego fardar. En fin, no sé qué pensará Don Juan Tuzri. ¿Qué piensa usted? Pues yo lo que pienso es que lo de este chico huele cada vez más a cosa chusca y eso da la venida de mucha gente de este país. Un personaje lamentable que además se pasea por la tele donde el público le recibe con bravos. Que el personal se vuelve loco por hacerse fotos con él. En fin, debería hacernos pensar en nosotros mismos más que en el patético chaval este. Por cierto, que el nivel de vida y el día a día del pavo es impresionante. ¿Quién le paga su ritmo diario? Sus casoplones. Además, se ha seguido viendo con personajes de la vida empresarial y política del país. ¿No será que el pequeño Nicolás lo único que hacía era de conseguidor para algunos? Cuando digo conseguidor ya ponen ustedes mismos lo que conseguía. No quiero yo. Ni cesir, ni negocio, ni leches. Que a lo mejor es que tiene en el almacén muchas miserias de mucha gente. Que se me ocurre a mí, ¿eh? Que tampoco... A este va a terminar por defenderle el fiscal anticorrupción. Y si no al tiempo. Bueno, pues nada más que añadir. Tan solo contarles que ya queda abierto el plazo de recibo de regalos de Navidad. Eh... Lo mismo jamones que cestas... Cualquier otra cosa pueden enviarla a mi nombre a la redacción de Infolibre. Muchísimas gracias.